hola a todos mis amigos de hogar tv mi nombre es roger y sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio sabor en casa el día de hoy les voy a enseñar a hacer un postre que los va a hacer quedar como los mejores pasteleros del año acompáñenme para ello vamos a necesitar vamos a proceder a echar el cereal en nuestro procesador de alimento yo estoy usando un procesador de alimento pero ustedes pueden usar una licuadora un rodillo lo pueden meter en una bolsa y aplastarlo con la mano la manera más fácil y sencilla que les quede a ustedes vamos a proceder entonces a triturar el cereal listo y vamos a reservar por otro lado en una olla previamente caliente con agua vamos a hacer en baño de maría vamos a derretir nuestro chocolate con la olla llevamos nuestro chocolate importante es que siempre el chocolate o el agua no toque directamente la el bowl que estén usando lo que estén usando para derretir su chocolate esto es súper importante entonces que el agua no toque nunca el bowl para que no se les vaya a quemar el chocolate todo es súper rápido esto se tarda aproximadamente un minuto importante batir para que el calor se esparza por todo lado y se derrita nuestro chocolate mucho más rápido bueno una vez nuestro chocolate esté derretido vamos a retirar del fuego es importante que siempre se que en su bowl con un paño por debajo para evitar que el agua toque el chocolate porque si no lo podemos dañar vamos entonces a usar la mezcla de cereal triturado que habíamos reservado con anterioridad y lo vamos a integrar directamente con el chocolate que acabamos de ver y sencillamente vamos a mezclar cuando ya esté medio integrado vamos a agregar el pistacho troceado y reservamos una parte para la decoración agregamos también sal gruesa que esa combinación de dulce salado va a ser muy rica cuando ustedes estén mordiendo cada pedazo y seguimos integrando tienen que batir hasta que el chocolate se integre completamente con el cereal se van a dar cuenta que ya integró cuando el cereal haya cambiado de color y esté un poquito más marrón listo una vez esté completamente integrado vamos a mover esto por acá una vez esté completamente integrado el chocolate vamos a agarrar nuestro molde previamente yo le había colocado papel encerado esto va a evitar que la mezcla se pegue del molde vamos a vaciar en este molde y ahora lo que vamos a hacer es compactar hay que hacerle presión para que se integre completamente y el chocolate haga su función cuando se enfríe y compacte este la parte de abajo del postre mientras hacemos nuestro ganache vamos a llevar esto a congelación unos dos minutos aproximadamente ya volvemos vamos a colocar nuestro chocolate y la crema de leche todo junto hay quienes calientan la crema de leche y lo echan sobre el chocolate y eso hace que se derrita a mí me gusta hacerlo de esta forma pero cualquier cualquiera de las dos es válida una vez más batimos para integrar y le damos vuelta hasta que el chocolate esté completamente derretido estoy de nuevo bueno una vez ya esté completamente integrado la crema de leche y el chocolate retiramos del fuego hacemos el mismo procedimiento de limpiar nuestro bowl por debajo colocamos esto ya pasaron los dos minutos en congelación y vamos a verter este ganache en nuestra mezcla anterior si no te gusta el ganache puedes hacer algún gelet de frutos rojos o de frutos amarillos o sencillamente dejar la barra como estaba hasta el paso anterior a mí particularmente me gusta bastante el chocolate entonces me gusta mucho el chocolate con chocolate vamos a esparcir toda esta mezcla del ganache por toda la mezcla anterior hasta que quede bien homogéneo bien parejo le damos unos últimos toques y llevamos puede ser a congelación durante 30 minutos si está muy apurado o si quieres lo puedes dejar en refrigeración toda la noche o lo puedes dejar también por ahí unas 4 horas antes de emplatar vamos a llevarlo y ya lo vemos bueno pasados estos 30 minutos en congelación ya tenemos nuestro postre bien frío bien compactado miren que gracias al papel encerado podemos retirarlo fácilmente de el molde quitamos el papel y por último vamos a utilizar los trozos de pistacho que nos habían quedado para decorar y unos puntos de sal para buscar esos sabores de dulce y salado que créanme lo van a agradecer cuando lo pruebe y bueno eso fue todo nuestro postre del día de hoy estoy completamente seguro que a las personas que le preparen este postre les va a encantar si les gusta tanto el chocolate como a mí recuerden que mi nombre es roger este fue su espacio sabor en casa pueden ubicarme en mis redes sociales en instagram y tiktok como horneando palabras muchas gracias por haber prestado atención a esto y los espero en una próxima oportunidad y los espero en la próxima y los espero en la próxima